¡Suscríbete al canal! Para que tú veas lo que es bueno, agárrate de ahí. Momentico, momentico, pero tú no eras el bartender. Sí, lo que pasa es que estoy libre hoy. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Le sirvo algo? No, no me sirva nada. No me sirva nada. Esto es increíble, esta vaina. Mira, mira como tú estás aquí en la pierna de un bendito tipo. ¡No, cállate la boca! En la pierna de un tipo, bailando bachata aquí, tus hijos allá, pasando hambre y pasando trabajo. ¡Cállate la boca! No digas nada. Déjame tener una foto. Espera, no la muevas. Déjala ahí. Que es la prueba que yo quiero. Quédate bien mismo. Sonríe si te de la cara. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Míralo ahí. En la pierna de un tipo. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees? Una mujer de su casa, casada. Esto es increíble, esta vaina, lo que está pasando. Esto es increíble. ¿Cómo diablo tú vienes a poner la pierna de un maldito hombre? ¡Cállate la boca! ¡Cállate tú también! Es que eso no es justo. Eso no es justo. Es un hombre que te ama, que te quiere, que está para ti, para todas. Y tú se des la pierna de este güero renacuado. No, pero yo no soporto esta situación. Vete para la casa. ¡Vete ahora mismo para la casa! ¡Cállate la boca! ¡No me hables nada! ¡Vete para la casa! ¡Ahora mismo! Señor, pero ¿por qué usted le habla así a su esposa? No, no. Ella no es mi esposa. Está ensayando para cuando me case. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien?